Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cuando uno tiene cerebro de gordo. Así se llama, así se denomina. Vamos a ver qué es cuando uno, pues padece, ¿no? Tiene cerebro de gordo. ¿Qué significa? Bueno, así se denomina la persona que despierta sin hambre. ¿Sí? No tiene hambre, no tiene apetito. No le interesa en ese momento. Cuando se levanta, ingeriría alimentos. Pero pues por la tarde sufre de ansiedad. Por ingerir alimentos, pero en demasía. Viene el desquite, ¿no? Aparentemente la persona piensa que es la compensación. Que es lógico. Que está justificado. Pero sí, así se entiende, ¿no? Cuando la persona en la mañana, pues, no desayuna. Y por la tarde, pues, come. Con mucho exceso. Bueno. Son los síntomas de tener cerebro gordo. Y decimos, ¿no? Soy un gordito o una gordita feliz. O bien la persona no se visualiza a sí misma. Como que ya está robusta. Como que ya está gruesa. Y dice, aunque esté flaco o flaca. Pues soy una comelona. Un comelón. Según, ¿no? Pero son las frases más comunes. De muchas personas que pues cuando platican de sobrepeso, pues es lo que expresan, ¿no? Hay que ver dónde surgen estas creencias. De que habrá que aceptarlo. Habrá que estar a gusto con eso. O sea, ¿hay realmente una naturaleza de gordo? No. Si nos remontamos a épocas pretéritas, vamos a notar, claro, sobre todo en nuestra cultura, pues que eran muy raras las personas con obesidad. Personas gordas. Bueno, así se denomina entonces cerebro de gordo. Despertar sin hambre y sufro una ansiedad por la tarde. Bueno, la mayoría de las veces se trata de malos hábitos incorporados pues desde que éramos menores, ¿no? Se veía bien que un bebé estuviera gordito. Se veía simpático. Decíamos que estaba más sanito. Más fuerte. porque lo veíamos, sí, efectivamente. Incluso la mala percepción viene desde los alimentos que venían envasados para niños en frasquito. ¿Qué traían de fotografía? Un niño gordito. Por eso se pensaba que era el prototipo ideal. Uno a veces cree demasiado en lo que está impreso. Pero a veces hay que analizarlo, sin duda, para no caer en un error, una provocación. O bien que nos estén dirigiendo a un consumismo exagerado. que le conviene, claro, al que vende pues el alimento, ¿no? La comida. Porque mientras más estemos comiendo, pues más ganancias va a tener. Muy respetable. Sin embargo, no debemos decaer ese tipo de situaciones en la cual surge esa confusión, ¿no? En este caso, pues, muchos crecimos así. que el estar gordito estaba muy bien. Hoy, claro, sabemos que eso es definitivamente entrar a un ámbito de bastante riesgo de, pues, tener o padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, no sé, accidentes en las venas, ¿no? Vea, puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular, bueno, muchas cosas, ictus, apoplejía y más cosas, ¿no? La lista es enorme y cada día aumenta más esa lista. Entonces, pues, esos hábitos incorporados desde niños, pues, habrá que evitar que uno a los propios menores, hijos, pues, les muestre lo mismo porque no funcionó. Fue un consumismo nada más. Por eso, muchas personas se dicen normales. Pero no. Definitivamente, hay lo que se dice cerebro gordo. O sea, su pensamiento es aceptar la circunstancia porque piensa que así es feliz. Pero no. Vamos a ver que en el fondo no es así. Entonces, las personas con sobrepeso no engordan porque comen de más, sino porque tienen hábitos incorrectos de alimentación. Todo empieza en la edad de la pubertad, si no es que antes, y se agrava en la edad adulta. La mayoría de estas personas no desayunan por la mañana porque no sienten hambre y porque por lo general van de mucha prisa, no tienen tiempo para comer algo. Y sí, salen de la calle a trabajar o a estudiar. A veces con nada, decimos la panza de farol. O bien hay un té o algo de pronto, quizá un jugo enlatado o un jugo de cartón, pero pues lleva mucha azúcar. Es todo, ¿no? Ya no más porque llevan prisa. De por sí se nota que ya hay una ansiedad, que hay una obsesión y hay algo que no está marchando bien. Y es lo que pasa en este tipo de personalidades. Definitivamente dicen, pues, por la tarde, ya con calma voy a comer, ahorita llevo prisa. Pero, pues, son atracones los que se dan por la tarde y luego por la noche. Y entonces, pues, este tipo de pensamiento de lo que nos engorda. A eso se refiere a cómo estamos pensando y que este tipo de pensamiento nos va a conducir o no nos deja salir también, ¿no? De la obesidad, del sobrepeso, del riesgo de tener enfermedades degenerativas y demás. Así, continuamos y llega el momento en que la persona, pues, incluso, pues, está con mucha obesidad, con mucha grasa. Y sí, por la tarde el gran descontrol, comen en demasía. La palabra dieta, pues, se convierte más bien en una molestia cuando se le dice. Puede ser por prescripción y no la siguen, definitivamente. Habrá que generar hábitos alimenticios correctos y eliminar estos que no están bien. Y ese tipo de pensamiento, porque la persona se justifica. Así dice, ¿no? Prefiero ser un gordo feliz que un flaco amargado. Algo así, ¿no? y pues, son pensamientos de justificación, ¿no? De no querer luchar y pues, de alguna manera contener la crítica o contener la ayuda que puede ser médica. Porque sí, aunque ya tengan un padecimiento que es cardiovascular, digamos, ya no riesgo, sino ya el padecimiento aún así se niegan a seguir una dieta restrictiva ya obligatoria porque pues definitivamente ya la necesitan y pues continúan en la misma y eso esa terquedad, ¿no? Pues tiene que ver con un estado mental igual incorrecto que habrá que cambiar, ¿eh? Vamos a ver por qué. Entonces, el sobrepeso tiene que ver con la cantidad y tipo de comida que se ingiere. Puede haber algunos cambios hormonales, por supuesto, pero principalmente lo que come la persona antes de dormir. O sea, finalmente vamos a ver dónde empieza todo, ¿no? Para este tipo de plataforma de atención, cuando la persona pues justifica su obesidad o su camino a la obesidad a pesar de ya tener no sé, incluso molestias en su estructura ósea, dolor en las rodillas, en la espalda, pies hinchados y demás, ¿no? Pues sigue con la creencia de que está bien, de que finalmente si eso la hace feliz pues ¿por qué no disfrutar de ello? pero eso es un pensamiento cerebral, ¿no? Miren, los antojos y la obesidad empiezan en el cerebro, no empiezan en el estómago, empezamos a hacer imaginaciones acerca de la comida, acerca de experiencias pasadas cuando sí estaba disfrutándose, no padeciéndose, y entonces la persona pues tiene un pensamiento gordo porque ahí en ese pensamiento, en esa imaginación que de pronto se desata o que permite o que estimula para que se desate, para que se genere el pensamiento obeso, pues imagina comiendo manjares, ¿no? Se imagina siendo un comenzar bastante bien atendido y pues lo que sigue es la consecuencia, ¿no? Es eso, ¿no? Es un proceso cerebral porque ahí en el cerebro, ahí en el pensamiento se decide qué, cuándo y cuánto comer y en ese pensamiento de gordo pues se está pensando comer muchísimo y así lo cumple, como que se sentencia, como que se programa y entonces pues cuando llega la hora de estar frente a un platillo, pues lo quiere más grande porque así lo concibió en su pensamiento. Aquí habrá que cambiar el pensamiento de gordo a flaco, ¿no? Hasta una persona normal, regular y también se va a obtener exactamente llegar a ese punto, llegar a ese tipo de pensamiento que nos va a permitir regular el peso, ¿no? al ideal al que pues la persona necesita para estar saludable. Ya le dije una vez, ¿cuántos kilos tiene que bajar y sigue subiendo más bien una rebeldía, ¿no? Pero se está dañando la persona si hay consecuencias, ¿no? Aquí lo importante es que el pensamiento sea también sano. Sabemos, ¿no? No estar ahí estimulando el antojo mental, sería, que no es disuable, es mental. Entonces, antes de comer el cerebro se prepara ordenando al páncreas que libera hormonas para incitar el hambre y disminuir los niveles de glucosa. Con ese pensamiento estamos realmente generando mucho movimiento hormonal, tan solo con el pensamiento. También se libera la leptina, que es la responsable de ponerle fin a las ganas de seguir comiendo. Pero bueno, ante tanta comida y ante más pensamientos de ser goloso, de estimular la gula, pues el resultado va a ser bastante débil, ¿no? poco contundente. Entonces, veamos consecuencias. Esto sí es importante porque a veces nos hace reflexionar, comprender y ver si seguimos en ese camino. El azúcar, está comprobado, el azúcar, las grasas trans, lo que llamamos margarinas o grasas vegetales y los alimentos procesados bajo condiciones industriales, pues no nos hacen brillar por la inteligencia. Digamos, no la mantienen ni la incrementan. Entonces, está alterada la captación de insulina y esto provoca que no llegue energía al cerebro. ¿Para qué queremos energía en el cerebro? Pues para procesar el pensamiento, para procesar las emociones. Se dice que encoge en el cerebro y afectan sus funciones cognitivas. Son las funciones de memoria, de aprendizaje, de planeación. Son las memorias útiles, productivas, las que se ven menguadas, pues porque no está subiendo la energía a las capas cerebrales. Por eso es que a la persona pudiéramos decir que bajo esta condición de cerebro gordo, lo cual se materializa porque somos también nuestros pensamientos, pues no va a tener esa agilidad mental, pues que requiere una actividad que a veces es profesional o muchas de las veces le exige como si lo fuera, o más que eso, el uso de su inteligencia. Pero pues como nada está pensando en comer, obviamente restringe el espacio de un pensamiento positivo y productivo por darle cabida, espacio y lugar a ese tiempo tan útil, tan necesario, pues le da lugar mejor al estar pensando en golosinas, en dulces, en pasteles, en que pronto se los va a comer y que pronto va a quedar muy satisfecho a reventar. Bueno, aquí lo que hay que hacer entonces, desde luego, hay que trabajar en ello, mentalizando una situación diferente, pues no es lo que somos lo que es una sentencia, ¿no? Lo que nos ha pasado, lo que nos está condicionando, sino lo que queremos formar de nosotros exactamente es a través de pensamientos que en este caso busquemos que sean saludables, que conduzcan a la salud o que estén construyendo nuestra salud para que de esta manera, pues, no tengamos daños orgánicos que ya vimos, el tener un padecimiento que más adelante identifican como degenerativo por propio de la grasa en el cuerpo con exageración, pues no es una buena meta, un buen destino, entonces, depende en qué punto estemos, si estamos al inicio en muy buen tiempo de dar marcha atrás y estamos ya inmersos un poco, pues, hay solución si la aplicamos pronto, ¿no? ¿Cuál es el momento más oportuno? Pues en el presente, ¿no? Donde sí podemos controlar las cosas y es así como, pues, habrá que buscar una buena fórmula, una fórmula herbal que libere la energía que esté en la grasa, es una acción terapéutica de las plantas que se llama acción termogénica, hay que controlar la ansiedad, claro, el estrés, el nerviosismo, por supuesto, hay que regular humanamente a la persona para que no incurre ese tipo de pensamientos que, pues, seguir con ellos, definitivamente nos va a hacer una figura bastante gruesa, hay que proteger las neuronas, necesitan buena oxigenación, buena nutrición, necesitan ciertas sustancias activas que están en los vegetales, para que el pensamiento siga siendo claro, para que no utilicemos esa expresión que dice ahorita no tengo ganas de pensar, mejor hablemos de otra cosa, pero bueno, la fórmula pues la vamos a hacer para evitar que continuemos subiendo de kilos, vamos al corte, regresamos, bien continuamos, estamos analizando pues como es de que vamos nosotros induciendo a través del pensamiento de través de un aspecto cultural equivoco que hemos agregado a nuestra filosofía de vida, ¿no? y poder aceptar entonces a través de este camino de desviación que hay que corregir, hemos aceptado que la obesidad debe de consentirse, debe de alabarse, debe uno de sentirse feliz y es que a veces también así nos dicen, sé feliz como eres, sé feliz con lo que tienes y bueno, decimos, bueno, tengo kilos de más y ya nos abandonamos, ¿no? ya nos dejamos así y eso pues genera que con el paso del tiempo el tipo de pensamiento vaya incurriendo en una ganancia de grasa adicional cada día y decir, ah, está bien, ya estoy un poquito más arriba, no pasa nada, no, sí pasa, dejemos esa expresión de no pasa nada por decir y analizar, ¿no? cuáles son las consecuencias y las consecuencias ya vimos que no son favorables para la persona pues el estilo de vida cambia, lo afecta bastante porque su salud se ve trastocada pues continuamente no no decimos ya me voy diabético y ya con eso ya no voy a tener más padecimientos sino se empiezan a sumar, se empiezan a agregar, se empiezan a adicionar más padecimientos de tal forma que cuando refiere qué tiene la persona pues hay un cúmulo de padecimientos que no han sido resueltos y cuando se le dice bueno es que eso es como lo de padecimientos que ahora ya tienes pues se debe en algo que no has atendido que es el sobrepeso entonces la persona pues en lugar de tomar acción resolutiva o sea pues no prefiere seguir comiendo porque su pensamiento está encaminado a eso de manera continua bueno vamos a dejar eso no de estar pensando en consentir a la obesidad y vamos a empezar a tener pensamientos de contenerla si de encaminados a la salud o sea retornar y retomar el camino adecuado claro se necesita al mismo tiempo que se tiene este pues esta intención esta meta pues tenemos que ver qué pasa con el cuerpo y tenemos entonces que utilizar en un tratamiento plantas termogénicas lo primero que convierte la grasa en energía para que inmediatamente nos llegue más energía cerebral para que no tengamos para que no tengamos esa pesadez esa apatía andar sonolentos andar pues leerlo decimos con torpeza y eso inmediatamente cuando estemos recibiendo más energía de la propia grasa que ya se va digamos a fulminar eliminar desaparecer claro si es que estamos ingresando más y más y más pues este es un sin fin si tenemos que meter un poco de freno suficiente a través de cambiar lo que engorda por las cosas que sabemos que son saludables y que en nuestro pensamiento como lo hemos condicionado tanto no tienen cabida pues hay que darles un lugar a las cosas saludables a la fruta a las verduras y seguramente el propósito va a tener mucho éxito por lo tanto pues vamos a hacer fórmulas ¿no? fórmulas que tengan termogénesis que den energía ¿sí? que se alimenten del combustible de la grasa que de por sí ya está ahí estorbando afectando la estética afectando la imagen afectando la salud y una combinación que puede ser bastante apropiada bastante pues excelente en este caso pues puede ser el tepehuán es una combinación de plantas de esta cultura la cultura tepehuana o tepehuán que es para este propósito ¿no? para tener más energía más vitalidad son gente que pues hizo esta combinación porque vivían en lugares muy agrestes muy difíciles ¿no? lugares como Zacatecas que pues sabemos que aunque son en las zonas urbanas muy muy bollantes quizá prósperas pero pues en las regiones de montaña de desierto pues no hay mucha vegetación entonces pues había en aquellos tiempos grandes comilonas cuando había que comer y de pronto ayunos y de pronto grandes comilonas pues dijeron para evitar que la persona tenga falta de estética o sea que se vea robusta gruesa una combinación de plantas que aparte son nutritivas que aparte van a evitar que la persona tenga esa desesperación por comer es muy prudente y buena y pues no la comparte y es lo que utilizamos nosotros incluso en las urbes el TTP1 que además es muy accesible efectivo nos deshincha a veces de las personas pues hayan muy desesperadas muy ansiosas pues por los problemas cotidianos que cuesta a veces trabajo tolerar contener bueno este TTP1 pues es estupendo que aprovecharlos está con nosotros Jorge Ibar que nos platique más al respecto muchas gracias maestro en efecto el cerebro de gordo representa un obstáculo para aquellas personas que necesitan o que quieren perder peso este tipo de trastorno se manifiesta en el sistema nervioso particularmente vamos a encontrar que se presenta un desequilibrio a nivel hormonal que bueno pues generalmente produce lo que usted mencionaba que las personas despierten sin ganas de desayunar inclusive llegan a la hora del almuerzo aún sin hambre sin embargo bueno pues por las tardes la necesidad por consumir carbohidratos o alimentos dulces bueno pues se vuelve imperiosa esta situación sin duda alguna va a representar diferentes consecuencias negativas para nuestra salud ¿por qué? porque va a producir que se siga acumulando peso pero también va a producir la acumulación de grasas en el organismo va a producir que inclusive se genere inflamación sistémica esto va a traer como consecuencia bueno pues enfermedades que tienen que ver con la presión arterial elevada colesterol malo en niveles muy altos triglicéridos elevados por supuesto se encuentra asociada directamente con la diabetes inclusive vamos a encontrar que este tipo de cuestión tiene que ver mucho con las enfermedades hepatobiliares porque se genera mucha congestión a nivel hepatobiliar se producen enfermedades en la vesícula se altera el correcto funcionamiento del páncreas y bueno por supuesto también surgen afectaciones directas al sistema nervioso en este caso el TTP1 es un compuesto de plantas medicinales que resulta ser un excelente recurso para atender este trastorno particularmente porque es un té que tiene la capacidad de producir un efecto termogénico en el organismo como usted bien lo mencionaba este efecto nos va a permitir aprovechar la grasa que se encuentra acumulada en el cuerpo para que esta puede ser utilizada como una fuente de energía en este caso bueno pues vamos a encontrar que el TTP1 nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar aquellos efectos que se encuentran relacionados con la debilidad con la fatiga con el cansancio pero también por supuesto el TTP1 va a ser un excelente recurso porque nos va a ayudar a regular el estado hormonal del organismo en este caso vamos a encontrar un equilibrio hormonal que nos va a permitir eficientar las funciones del sistema nervioso y bueno pues consecuentemente disminuir esa necesidad por estar consumiendo alimentos dulces por estar consumiendo carbohidratos en exceso otro dato muy importante es que el TTP1 tiene la capacidad de inhibir los estados inflamatorios que se producen en el organismo y que bueno pues se encuentran asociados a esta afección esencialmente bueno pues es un compuesto vegetal que nos va a ayudar también a regular la presión arterial cuando esta se encuentra muy elevada nos ayuda a disminuir el colesterol malo y por supuesto nos ayuda a incrementar el colesterol bueno otro dato muy importante es que el TTP1 bueno pues nos va a ayudar a perder peso pero también en aquellas personas que padecen diabetes va a ser un excelente recurso porque va a tener la capacidad de actuar como un hipoglucemiante es decir absorber los niveles excesivos de glucosa que se presentan en la sangre pero también nos va a ayudar a corregir la producción de insulina el TTP1 tiene la capacidad de estimular el páncreas para que el páncreas produzca esta hormona y la insulina bueno pues pueda ejercer su papel pueda ejercer su función particularmente en aquellas personas que tienen este trastorno mediante el cual se genera una resistencia a la insulina es decir cuando las células del cuerpo humano pierden la capacidad para aprovechar esta hormona e impiden que esta haga su trabajo que es absorber los excesos de glucosa en la sangre de igual manera bueno pues vamos a encontrar que el TTP1 va a ser excelente para mejorar la producción de enzimas tanto a nivel pancreático como a nivel hepático esto es muy importante porque estas enzimas son fundamentales para mejorar los procesos digestivos consecuentemente al mejorar los procesos digestivos vamos a encontrar que bueno pues el aprovechamiento de los alimentos es mejor los efectos nutritivos de los alimentos bueno pues se vuelven más eficientes y consecuentemente hay más energía hay más vitalidad en el organismo otro dato muy importante es que el TTP1 nos va a ayudar a corregir diversos estados emocionales diversos estados que se producen en el sistema nervioso como consecuencia de este trastorno particularmente nos ayuda a corregir situaciones que tienen que ver con la ansiedad nos ayuda a corregir por supuesto los estados depresivos y efectivamente tiene una incidencia muy importante para ayudarnos a controlar el estrés en este caso la gestión del estrés es muy importante para lograr corregir este tipo de trastorno porque si logramos gestionar el estrés de una manera correcta pues va a disminuir esa necesidad imperiosa por consumir altas cantidades de alimentos ricos en carbohidratos o de alimentos dulces particularmente también es muy recomendable que en la alimentación se incluyan las proteínas maestro vamos al corte regresamos continuamos le recordamos que usted necesita una fórmula claro la hacemos la elaboramos para enviarla nos es más fácil que nos proporciona un correo electrónico para que inmediatamente que esté elaborada va para allá y así usted puede iniciar su tratamiento bien nuestra fórmula la colocamos en la página en la que elaboramos en el transcurso del programa la ponemos ahí a su disposición en la página para que usted pueda incluso reenviar a alguien amigo un conocido un cercano que no tenga fórmula y que usted considere que necesita una y entonces usted se la puede enviar o bien usted puede adquirir su fórmula en la tienda en línea que está ahí mismo para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en cualquier parte del país donde usted esté pues recibe su fórmula y la ventaja es de que el envío no cuesta y la recibe pronto dos buenas ventajas y de esta manera puede iniciar un tratamiento prontamente para que dé solución a sus problemas de salud la página la dirección para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud de México bien vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria eso es para que usted si no tiene tiempo de acudir a una tienda a un establecimiento pues lo haga vía telefónica para que le asesoren o para que le envíen su fórmula a su domicilio el teléfono anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 en la línea de ayuda herbolaria el horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado le repito de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiene autorizada en ecatepec estado de méxico en avenida morenos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal en ecatepec de buenos estado de méxico anotamos anotamos el teléfono para más informes también para hacer su cita de asesoría volaria el teléfono es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco tienda autorizada también estado de méxico ubicada en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre el fai pedro de gante y leandro valle queda una cuadra de la catedral ahí en tezcoco estado de méxico está frente a copel el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono para informes 55 51 62 51 21 cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos cincuenta y uno veintiún metro cercano Pino Suárez ahora tienda autorizada en la merced también en anillo de circunvalación número cuatrocientos veinte local cuatro entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono para que pidan informes cincuenta y cinco cincuenta y cuatro noventa y uno dieciséis ochenta y uno cincuenta y cinco cincuenta y cuatro noventa y uno dieciséis ochenta y uno en huipulco ciudad de méxico en calzada de tlalpa número cuatro mil cuatrocientos cincuenta local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y tres setenta y cuatro noventa cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y tres setenta y cuatro noventa bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día es para pues ya vimos ¿no? se oye un poco pues brusco ¿no? pero así está denominado cerebro de gordo ¿qué es? ¿verdad? se refiere a pensamiento ¿no? que finalmente va a provocar que físicamente pues estemos gordos bueno es cuando uno se despierta sin hambre no se reconoce cuando uno se despierta sin hambre no desayuna pero a la hora de la comida o más tarde o en la noche pues sí con muchísima ansiedad damos el atracón pues el tipo de hábitos incorrectos nos elevan de peso tremendamente bueno hay una imagen corporal distorsionada o negativa son los factores ¿eh? cuando uno se centra demasiado en el aspecto físico en el peso o bien cuando se con factores se ponen a dieta a edades muy tempranas o cuando practican deportes que se centran en el peso en la gimnasia claro hay que hay intenciones de bajar hasta que se abandonan pues es lo que provoca ¿no? o ser obligados por sus padres a algo que les gustó a ellos se ve mucho en jóvenes que su mamá les dice que pues estudió ballet etcétera que le gustaría que estudiara la induce y pues no no es lo mismo ¿verdad? de pronto se siente decepcionada de sí misma y pues se pone exactamente a comer de esta manera ¿no? bueno a veces hay problemas de salud emocional ¿no? como por ejemplo la ansiedad la depresión o un trastorno obsesivo crónico eso también hay que atenderlo ¿no? en el paquete de fórmulas también tenemos que atender la cuestión emocional somos un todo ¿no? no solamente es el físico sino la creencia y también la creencia es el pensamiento ¿no? y también tenemos que ver el impacto que va a tener nuestro cuerpo entonces dice que somos un todo y es correcto atendemos también holísticamente como un todo al paciente bien hagamos la fórmula de plantas son tepehuán apio criollo hoja de pingüica nopal raíz alpiste canadiense y algas espirales nuevamente de tepehuán apio criollo pingüica hoja raíz de nopal alpiste canadiense alga espirales mezclamos las plantas juntas por padres iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas lecitina de soya y picolinato trebol rojo mango africano coenzima Q10 nuevamente lecitina de soya y picolinato trebol rojo mango africano coenzima Q10 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir ya sabemos que es para el sistema inmune y en este caso hacer mejoras sustanciales en el caso de neuronas agilizar el pensamiento o sea tiene esa propiedad nootrópica tan interesante ¿no? que nos permite reactivar la memoria acertadamente ¿no? bueno se llama elixir tripala o sea es lo que contiene una combinación de plantas indias tripala elixir tripala clave 1825 no se lo olvide 1825 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse no se lo olvide en la mañana uno a levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse de nuevo otro dos veces al día diariamente bueno vamos al corte ya está la fórmula bien continuamos vamos a dar asesoría y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días hablo la señora Arminda Domínguez Pérez bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? pues mire son muchas cosas pero tengo aquí una lista de bueno empiésale mire le puedo leer mi mi este mira lo que debes de de referir siempre son tus síntomas ¿qué sientes tú en este momento ¿no? que te duele que percibes mire es mucho sueño sueño sí sí últimamente bueno unos dos días me ha descansado sí pero me tomo mi café de grano sí y en unos análisis salió que tenía yo una pequeña infección en el riñón sí pero me dieron como 20 pastillas para tomarlas en una semana pero este pues todavía siento que sigues con la molestia ¿qué más? pues no tengo molestia bueno sí en la tarde me duele padezco dolor de espalda dolor de espalda sí sí también tengo colitis sí me da por llorar así de repente sí problemas emocionados de acuerdo a no de cosas ¿no? sí claro tengo olvidos recientes así que dejé ahorita una cosa ahí y se me viene a recogerla este pues estoy muy sensible ¿no? sí tengo muchos bueno pero de repente me agarran ahora que nunca había pasado este paraba algún calambre en los como en los tobillos o algo así ¿no? sí porque padezco de la circulación ¿qué más? en diciembre del año pasado me operaron de la vejiga y quedé bien este ¿vejiga caída? vejiga caída sí ¿qué más? sí ardor de pies aunque también descansado un poco zumbido de oído sí me operaron de la vena y sacena a la izquierda sí luego siento que tengo depresión sí se nota no te preocupes salimos adelante sí los cartílagos de las rodillas este pues por eso me operaron la izquierda y la izquierda no me duele casi la rodilla estaban afectados los cartílagos sí este necesito cartílago ¿no? sí pues hay que regenerarlo ¿qué edad tienes? 7-6 7-6 ¿y cuánto pesas? 8-0 8-0 sí ¿y tu estatura? 1-5-4 bueno pues vamos a hacer una fórmula para que emocionalmente te te equilibres y también ¿verdad? vamos a combatir un poco el sobrepeso al colesterol me dijeron que sí que estaba glucosa 89 tengo urea 39.6 me parece dice aquí sí crea 0.91 ácido úrico órico dice 5.4 sí col 24.9 no sé qué es eso no te preocupes son los son las lecturas ¿verdad? bueno te voy a hacer tu fórmula vamos anotando que vamos a ocupar mira ocupamos lo siguiente ocupamos timbre galusa angélica cocolmex también agregamos encina de mar y luego maca peruana también no es pecana no es pecana ahora sí vamos a darle lectura otra vez timbre galusa angélica cocolmex encina de mar maca peruana nuez pecana bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de herver de de hervor sí corrijo hervor y luego pues se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suficiente bueno ahora vamos a utilizar los suplementos también para fortalecer la fórmula entonces vamos anotando utilizamos aceite de hígado de bacalao utilizamos melatonina glucosamina y cartílago de tiburón nuevamente aceite de hígado de bacalao melatonina glucosamina y cartílago de tiburón de tiburón entonces de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con el buen vecino adelante te escucho dime en qué te ayudo y este tengo el problema de que este el el ejercicio a ver repíteme el padecimiento vías urinarias vías urinarias sí ¿qué más? en el en el en el grande sí en el bajón en el bajón todo el pude y hago como uno como unas cosas como así como que si es estoy cerrando poco a poco sí tengo miedo que no voy a cerrar y no voy a dejar al final y ahí te vas cerrando bastante bueno ¿qué más tienes? pues de pronto de pronto es lo que más te dicen no hay dolor no hay ardor no hay como el sol no hay molestia en la cintura bueno la 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 cintura así como que acentuando como que como que me duele la cintura hacia abajo sí para doblarlo me duele hasta la 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 de la de la de la de la de la hacia arriba ah bueno que resolverlo entonces también vamos anotando la fórmula es la siguiente utilizamos flor de camarón sañate tajibo abrojo amarillo guisache pimienta de jamaica mencionamos otra vez flor de camarón sañate tajibo abrojo amarillo guisache pimienta de jamaica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas aceite de semillas de calabaza romasa con vitamina B9 arándano azul y vamos a utilizar también linaza fue así aceite de semillas de calabaza romasa con vitamina B9 arándano azul linaza bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Ibal gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Jung no eres lo que te sucedió eres lo que elegiste ser hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud